Ese, 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 ese Escoge que en Mexica el pan de las Jainas no se pone al alba, ven Siempre que las guareo, las barañas, luego, luego les pongo tape Para dar un rap, por Santiago y de detrás Y como no apañen nada de esta tacha, y me tiran de a Crazy Ese Y me dejan psiqueando el Soliman, yo les aviento un gorgorito Para dar un rap, por Santiago y de detrás Yo por la deriva que me estoy cinqueando, que me voy a retachar a los Dos sábanas que por aquel aredo, si se tira booted swing Para dar un rap, por Santiago y de detrás Ese, ese Todas las ciriles apañan un caliche y no se escaman cuando falta la rondana Porque luego luego Pokémon y pa' los drinques, y yo les tiro un gorgorito Para dar un round, con Sancho ni de detrás Físico que el otro de infundance, y desde que me indicaron que tire anclas ese Se pusieron muy al vacío, sin duda la night, me traíba mi puritita jetterner Para dar un round, con Sancho ni de detrás ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!